Pero aún nos quedan 45 minutos por delante, vamos a rezar. Baena, Sergio García, Baena, llega para interceptar, Baena, Trezeguet, Magnífico, Magistral. Verdu, pasa de escuela, Trezeguet, se anticipa para cortar, el guardameta no necesita esforzarse. Un despiste inexplicable. ¡Eso tiene buena pinta! El pase puede ser peligroso, la posición de Trezeguet no era correcta. ¡Romaní! El centro se pierde sin que nadie consiga alcanzarlo. Uncio. Trezeguet. El portero la ataca con seguridad. ¡Qué paradón, Manolo! Hoy los porteros están que se salen. El balón salió a córner. Los pericos se preparan para defenderlo. El saque de córner es inofensivo. Balón para el rival. Ledesma. ¡Qué oportuno! Ledesma. Se lleva el balón del equipo rival. Pasa en profundidad. El cáncer, pero despeja sin mucha seguridad. Ese balón suelto cambia de dominador. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué gran intento! Es córner que va a ejecutar el español. La engancha con la cabeza. Pierde el balón a manos de su rival. ¡Baena! La jugada tiene buena pinta. Peligro en el área. Balón suelto. Suena el silbato del árbitro. ¡Fuera de juego! Treseguet. El balón queda suelto. ¡Lo pierde! Poncio. ¡Kamenaki! Treseguet. ¡Qué buen pase! ¡Oportunidad de oro! ¡Qué bien le pegó! Balón fácil para el portero. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Vamos a ver quién logra romper este impact. Verdú. Pasa hacia adelante en la banda. ¡Y le roba en su área! Es córner que va a ejecutar el español. El saque de esquina se queda en nada. Y el reprueba fortuna. ¡Fuera de juego! ¡Uy! La oportunidad era de las que no se podía desaprovechar. Y el árbitro hace sonar su silbato. Paco, este fuera de juego va a levantar polémica. Pues además era una jugada con la que podían crear peligro. El equipo rival se hace con la pelota. Treseguet. ¡Sergio García! Recupera lo suyo gracias a esa entrada. Treseguet. ¡Pierde la bola en el área! ¡Uy! Ha sido fuera de juego. ¡Qué lástima! Tenía espacio de sobra. La jugada era buena, pero el árbitro señalaba posición antirreglamentaria. No sé qué decir. Me ha parecido muy justo. La jugada tiene mucho peligro. Se escapa del defensa. Buena idea. La jugada tiene mucho peligro. ¡Qué bien ha blocado! Tiene que ser gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo! Se adelantan en el marcador con este golazo. A ver qué hacen ahora. El técnico ha decidido hacer un cambio radical. El marcador parcial es desfavorable al español. El equipo realiza una triple sustitución. El marcador parcial es desfavorable al español. ¡Cuidadito con eso! El portero detiene el disparo. Cinco minutos y un objetivo. Marcar un gol. Y al final la pelota se pierde por la línea de fondo. Gracias a la presión de este hombre. La jugada tiene mucho peligro. ¡Mamma mía! ¡Le pega con la cabeza! ¡Ha estado segurísimo! ¡Ya solo queda un minuto para que termine el encuentro! El entrenador cambia de táctica. Y van a salir claramente al ataque. Está claro que si quieres remontar tienes que arriesgar. ¡Va a centrar! No consiguieron sacar el balón. Ataca el balón con una gualaña. ¡Baena! Han empezado a saltar la defensa rival desde el minuto uno y no han parado hasta el 90. ¡Impresionante de verdad! Como siempre un gran placer estar con ustedes. ¡Hasta la próxima!